Bueno, pues a las 15 horas y 36 minutos salimos aquí en Sanidín. Bueno, Marci, Nacho, ¿estaréis de acuerdo en que el partido del domingo, 5 de la tarde, con el Cultural Arias, es el partido más importante de los disputados de esta hora por las convocaciones que conlleva? Buenas tardes. Yo creo que el partido del domingo tiene que ser un punto de impresión. Vamos a ver, una vez que hayamos entrado ya en el primer tercio de liga, yo creo que a este equipo hay que pedirle mucho más de lo que está realizando. Entonces yo creo que sí que el partido del domingo es, no podemos decir ni trascendente ni trascendente porque queda mucha liga, pero sí que puede marcar los objetivos de la rosa en lo que va a ser el devenir de esta temporada. No cabe duda de que, bueno, son 13 partidos, estas en la mitad de la tabla, pero bueno, a este equipo hay que pedirle más, se le ha hecho para más, hay que exigirle más, con lo cual no podemos estar pendientes de que si hemos perdido con Alacios en casa, que si hemos perdido con el Valladares en casa, rivales en teoría bastante inferiores a nosotros, pero que sin embargo se han llevado los tres puntos. Yo creo que sí que tiene que ser un punto de impresión, en el sentido de que, bueno, de una vez por todas, la rosa tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, aquí estamos nosotros, somos en la rosa, seguimos teniendo una masa social detrás, una historia y a partir de aquí, pues, la rosa tiene que ya empezar a plantearse, estar entre los, ya lo digo, cuatro primeros, digamos, pero sí que dar un golpe encima de la mesa. ¿Y si eres más? Sí, coincido, sí. Y más ahora, por ejemplo, como comentábamos, ya llevamos un tercio, el tercio, el lunes, el 14, el 16, y aparte de eso, claro, uno de los equipos que vienen, si nosotros queremos aspirar a estar ahí arriba, es de nuestra liga, si es que queremos aspirar ahí, que claro... Hombre, si es el objetivo que se marcó para este año, el propio presidente lo decía. Sí, sí, yo no sé, claro, ellos sabrían más lo que estaban fichando y todo para ir buscando eso, pero yo pienso de que no sé si pensamos un poco alto diciendo que íbamos a estar arriba y no estamos, entonces, parece que hay una pequeña decisión. Yo, la verdad, no era tan optimista para decir que íbamos a estar entre los que iban a estar arriba, o sea, ojalá, ojalá quedamos de primeros y eso, pero lo veo difícil. Y ahora, visto de, bueno, que yo vi bastantes partidos con respecto al ritmo que estamos haciendo, y eso, bueno, compañeros, ojalá, ojalá, pero el cambio tiene, el cambio tiene, el latio y tal, bueno, son equipos ahí, bueno, vinieron aquí nosotros en casa, realmente, con el equipo que tenemos, no debíamos perder un punto, o sea, los partidos de casa debían ser, bajo mi punto de vista, partidos que había que ganarlos, ¿no? Si tenemos las expectativas de estar donde todos queremos que estén, pero si los pierdes en casa y luego fuera, bueno, pues se sacaron algunos puntos, pero los puntos que se sacaron ganándolos de casa estaríamos donde teníamos que estar. Entonces, ese es el problema, que si ganas fuera, pero luego pierdes en casa, es que el gran problema del equipo es que no ha ganado dos partidos consecutivos. De ahí la importancia que tiene este partido, como decía Nacho, del Cultural Areas, porque no solo es un equipo de la liga, es el líder, estamos hablando del líder, le recortarías tres puntos, te ponerías a siete de él, depende, bueno, después de cómo quede el banco, en Porto no uno, pero, por una parte, recortarías puntos, lograrías, por fin, ganar dos partidos consecutivos, y ya sabéis vosotros la importancia que eso tiene de cara a coger un poco de confianza. Sí, sí, sin duda, sin duda, sobre todo que el equipo saldría como otra mentalidad, otra motivación, y bueno, yo creo que sí sería conveniente, evidentemente, encadenar dos victorios, porque, bueno, el cambio del equipo, el tono, incluso la confianza que le da el hecho de ganar dos partidos seguidos, pues eso se vería reflejado mismo en los jugadores, ¿no? Es decir, bueno, eso es lo trasladaría al campo, con lo cual, pues, sí que creemos que puede ser un partido que puede, digamos, ver un poco la situación real en la cual la lucha se va a encontrar este año. ¿Y la que atribuyes más que el equipo no esté más arriba? Yo es que... Es que... Es que... Es que... Sí, sí, claro, adentro y fuera. Por ejemplo, bueno, es que yo pienso que los equipos, o sea, hay una igualdad, hay bastante igualdad en la zona de la tabla, o sea, no sé, yo a lo mejor hablo de los 10 primeros, 12 primeros, son partidos, son equipos que tanto ganan, o sea, puedes ganar como puedes perder en casa o fuera. Ahora, nosotros creo que nos falta que hay que tener un poco más de ambición. Yo creo que es... ¿Por qué equipo tenemos? Gente que sabe jugar, tenemos. Ahora, por ejemplo, bueno, pues, el punta que siempre pedía más y tal, hablando, yo lo vi en la ley el otro día, me gustó mucho, bueno, marcó un gol, pero bueno, sobre todo, se vio que ahí, este hombre es un hombre que trabaja arriba, arrastra, está en el punto, deja huecos para que pueda... O sea, que se está moviendo en el área, no es que sea un 9-9 ahí clavado, sino que está en el área grande, está... Para descargar espacios y que deja caer las bandas. Sí, y que deja espacios, exacto, para que uno de segunda línea llegue y pueda marcar y tal. Y el otro día, por ejemplo, el equipo me gustó, porque se vio otra actitud, quizá, que en otros partidos, pues no, no le vimos. Y yo, bueno, ¿a qué atribuyes esto, Nacho? Hombre, puede haber muchos factores, vamos a ver desde la construcción de la plantilla, hasta la edición, es decir, bueno, sí es cierto que han venido muchos jugadores nuevos, eso requiere un acoplamiento, muchos no se conocen, pero ya cuando han transcurrido seis, siete, ocho jornadas, al equipo le tienes que exigir mucho más, entonces, bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de que este equipo, que demuestre una vez por todas, pues, hasta dónde quiere llegar, capacidad tiene, fútbol tiene en sus botas, pero eso lo tienen que demostrar los domingos en el campo, los últimos dos domingos en la lomba, pues, la verdad no hemos visto nada de eso, sí, como bien dice Masi, el domingo en la línea han dado, pues, un golpe de autoridad, ante un histórico también, en horas bajas, pero, evidentemente, nosotros tenemos que hacer de la lomba, pues, un fortín, es decir, siempre y cuando acabamos de estar arriba, evidentemente. es que escuchas a entrenadores que vienen a jugar a la lomba, y dicen, es que algunos de mis jugadores salen ya cojonados a la lomba, por lo que representa jugar a la lomba, por lo que ha sido el garoza, y bueno, la historia no juega, pero la historia, a veces, si salen a la lomba, algunos jugadores, y pasa lo que pase después, se empiezan a encontrar cómodos, y... claro, pero si tú no ves en la otra cara, a otro rival, no ves, digamos, como diría yo, una especie de, bueno, de temor, por el hecho de llegar a la lomba, y jugar, y juegas con alegría, pues, lógicamente, eso se va sumando, vas sumando, y vas cogiendo confianza, a medida que el partido va avanzando, con lo cual, claro, si tú no dices, oye, aquí estoy yo, y estáis jugando en mi casa, y ahora, pues, vais a estar un poco, digamos, sometidos, al fútbol que nosotros practicamos, ¿no? entonces, bueno, eso es un poco lo que hay que transmitir, básicamente. Bueno, vamos a recoger otras opiniones, Javier García Barrio, ¿qué tal Javier? ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, tú, de momento, eres el Torpedo Muller, pero, no sé si te hay que ganar, el Torpedo Muller, ya le queda poco, ¿eh? pero, a ti, aún te puede quedar bastante, no, no, vas a la ropa, no, estás siguiendo directamente a la rosa, pero, pero, si lo sigues, en el sentido de que, sabes cómo está la situación, hablas con, con Javier García, incluso, cuando, tienes una gran amistad con ellos, ¿eh? en esto que puede estar pasando, en este a rosa, que, tanto ha representado para, para mi la García, para el fútbol, que hayo para el fútbol, incluso al final, y que, ahora levanta la cabeza. A ver, yo, sigo a la rosa, desde la distancia, no tengo tanta, información, como podéis tener vosotros, pero, lo primero que hago, sobre las 8 de la tarde, de los domingos, es enterarme, cómo quedó la rosa, desde la distancia, por supuesto, yo, lo que sí, tengo que decir, es una cosa, un poco, variando, lo que estáis comentando vosotros, para tener más información, lo que sí, yo creo, es que, en los 3, 4 últimos años, desde que entró esta dinámica, el club, a nivel económico, está recuperando, de su esplendor, su esplendor, en el sentido, de que, cuando negocian, los jugadores, los jugadores, le ofrecen unas cantidades, que sí, son asumibles, lo que sí, no se puede hacer, es, vivir con un presupuesto, fictílico, y que los jugadores, en el momento de cobrar, que no cobren, ¿no? como pasaba, anteriormente, lo cual, desestabiliza la institución, entonces, partiendo de ahí, la rosa, yo no creo que sea, de los que más presupuestos, tienen en la categoría, sucede, que hay equipos, que se igualan, en el presupuesto, y en el jugador, es igual antes, y, después los partidos, no se ganan, antes de salir al campo, entonces, primero dejemos, que esta directiva, que lo está haciendo, muy bien, y no, como eso, no quiero decir, que antes, no lo hubiera hecho mal, pero, esta se preocupó más, de recuperar, el tema económico, entonces, ¿tenemos que estar, un año más, en el referado preferente? pues, se va a necesitar, en el referado preferente, que tengamos, que en el suelo, también, este año, se hizo un equipo, precisamente, se gastó más dinero, se incorporó, bueno, más de jugadores, para, precisamente, ese es el problema, que el objetivo, de este año, es ascender, de categoría, ya, pero, a ver, Felipe, se puede, fichar gente, porque, digamos, que, no puede sofrer, de cantidad, y que sí, son más sumibles, o que, cuando llegue enero, le tendré, que no se puede pagar, no, eso está claro, entonces, si, si, fichar gente, es también un periodo de adaptación, si no es el periodo de adaptación, pues, para este partido, es que contaban ganarlos, entonces, ahí viene todo, hay que comprar el equipo, entonces, que seamos un poco, que seamos un poco, que seamos un poco, entre los que seamos un poco, 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 fuera, a veces, oye, ganamos fuera, porque no ganamos en casa, lo normal, es que digas, es que fuera jugamos, sin presión, jugamos más tranquilos, y entonces, los jugadores, rinden más fuera, porque no, no, no tienen esa presión, entonces, yo creo que, por desgracia, no se le mete, no son los tiempos, que jugáis vosotros, que cuando el equipo, jugaba, para jugar, al día, grito, o sea, no, no, la fija, hasta, yo creo que resignada, ahí. Si, no, yo creo, yo creo que son ellos mismos, no es que, son ellos mismos, que a lo mejor, se mete, una presión, oye, tenemos que ir arriba, pero estamos fuera, y tal, y lo que tú decías, es decir, la camiseta, y la categoría que están, pues pesa, le mete a la cara, que estamos ahora últimamente, tras ellos, se sienten, eeeh, presionados, ellos mismos, pero yo creo que, soy absolutamente optimista, si tú ganas, fueras, que tienes equipo, eeeh, si los jugadores, le lanzan, dos o tres resultados, que están en medio, recuerdo perfectamente, cuando los dos ascendimos, íbamos, estábamos en la jornada, que están ahora, estábamos en descenso, que pasa que le damos, una racha de partido, pero le damos a venir arriba, a contarnos así, cuando nosotras, era la séptima jornada, el trucho de la torre, fue el desagro, el trucho del equipo, José Manuel, y al final, el ganasteis, todos los, y nos fuimos para arriba, y nos empezamos a caer, desde que ahora la gente, decía, ostras, vienen esos que vienen avanzando, y recuerdo perfectamente, que nos sobran a ver el golesse, y cuando ellos, pues a jugar el último par de afuera, el golesse, decía, no, no, la desa no va a perder, ni de la OPA, o sea, el golesse, sabía que nosotros, no íbamos a perder, y de hecho ganasteis ahí, Fernando, es que tengo todavía que hablar con, tengo todavía que hablar con, con la OPA, lo normal es que se lo crean, que los jugadores se crean, pero que hacen fuera, que lo pueden hacer en casa, que se lo crean, y que sean fuertes, que jueguen tranquilos, y con coraje, eso es lo que, entonces ahí queda el mensaje, del hombre que más veces, viste, bueno, suave, de la OPA, Fernando, genial, un abrazo, gracias, gracias, adiós, bueno, pues, bueno, que pensáis sobre lo que acabas de comentar, bueno, es que, yo, por ejemplo, lo que nosotros estamos analizando aquí, no es la gestión de la directiva, o sea, que es lo que, una de las cosas, que, que hablaba Barrio, ¿no? Eso, chapó, ahí ya, tenemos que, 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 desconocer por todos, la gestión tremenda que, que están haciendo, y, tiempos tan difíciles, porque, está todo, si, las puertas no se te abren, se te cierran, algunas que tenías abiertas, yo, y, y, no, no, es que, es paciencia, pero, la Junta Directiva, a lo mejor no es el mismo presupuesto, es que es la propia Junta Directiva, en este caso, la que se fija como objetivo este año, No, no, y el esfuerzo que están haciendo O sea, eso chapó Por eso que lo que decía Barrio Claro, es que esto hay que darse cuenta Eso ahí, nada, estamos hablando De que en el campo No se refleja Y lo que decía luego Fernando Decir, hombre, si se gana, pueda Es que qué pasa, que luego en casa se pierde O sea, es que equipo Ahí, que hay presión Yo creo que la lomba es un campo Que no hay presión Por desgracia, yo quería preguntaros esto Precisamente, no sacar este tema El tema de la acción Yo creo que la acción Que antes, y ese antes lo podemos Extender Extraforar muchos, muchos años Cuando jugabas Cuando jugabas Así, incluso Cuando jugabas Al equipo, era presionar al árbitro Era cuando las cosas iban Sacar pañuelos, partes al entrenador No sé qué y tal Bueno, aquí ahora la acción Está ahí Pero ni anima Ni protesta No sale cabreada Eso sí Pero resistente Sí, de verdad Se ve cierta apatía Bueno, evidentemente En otros tiempos Otras categorías La ciudad, el pueblo Te apoyaba mucho más Bueno, la realidad es que hay que apodarse En los tiempos que estamos viviendo Con lo cual, pues bueno No se le puede recriminar nada En absoluto Porque yo creo que La acción 10 Ahí creo Efectivamente Entonces, bueno Tanto por una parte La directiva Cha ponga el aspecto económico Porque eso Sin duda alguna Es de resaltar Y en el aspecto deportivo Yo creo que se le puede exigir Más a los equipos Y más cuando Estamos hablando De que hemos ganado Tres partidos seguidos Consecutivos Fuera de casa Sin embargo Los dos de casa Los hemos partido Bueno Estaba previsto Que al programa Es también Antonio de la Enchatarra El secretario técnico Pero Al último Resultó un problema Y no puede estar No pudo acudir Vamos a El último minuto ya Pero ya estamos fuera De tiempo Enchatarra ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno No sé si estabas Escuchando El programa Estás en la academia Me parece No, estoy en la academia Bueno Es lo que no creo Bueno Bien Coinciden tanto Arancho Como Asimino Lojo En que A este equipo Hay que exigir Río Así que El partido Del domingo Es un partido Muy Muy importante A mí Si está El partido Del domingo Hace que sea líder La situación La que estamos Que yo creo Para mí Es bastante Positiva Y yo creo Que lo más importante Que este domingo Acude más A la ficción Que intenta Entre todo Se va a despecir Con voladas Solo si consigue La voluntad Pero Lo que comentábamos A la ficción No se le puede pedir Absolutamente nada Porque ahí está Aguantando No protesta No chilla Este otro Tampoco no No anima Pero sale calgada Pero al mismo tiempo Resiona O sea que la ficción Poco se le puede Poco se le puede pedir No La ficción No está Desde toda la vida Siempre animó La rosa De matar Dejando mal Que se no se Hace Tanto sentido Y ahora Prácticamente Ni animan O sea Ni animan Ni gritan Ni sacan Peñuelos Para pedir Que se vaya A la junta directiva Ni para pedir Que se vaya El entrenador Es que Está Yo creo De resignada Sí Pues eso Entre todos Es lo que tenemos Que intentar Recuperar Recuperar La ilusión Yo creo Que este domingo Vamos a tener Un resultado positivo Y a ver si Empezamos a crecer Ya a nivel deportivo Esta temporada Y conseguimos El objetivo Que nos hagamos A principios de temporada Bueno Pues es el domingo Un partido No trascendental No trascendental Pero es un partido No trascendental